Hoy vamos a hablar del tema de las humedades, que es algo muy importante. Lo que tienen que hacer primero es lavar con agua, agua con, ¿cómo se llama? Agua con hipoclorito, para sacarle los hongos y quitarle esos hongos que tienen las paredes que causan humedad. Es un método rápido de aplicación, tratamos bien y vamos viendo cómo empieza a aclarecerse y sacar de la suciedad lo más que podamos. Y lo dejamos reposar, en este caso un rato, 15 minutos, 20 minutos, para empezar a tacar los hongos. Y que estos no vuelvan a reproducirse de nuevo. Siempre tengan en cuenta que la parte de afuera es muy esencial por el tema de filtraciones por capiralidad. Una vez que tenemos todo asociado, le agregamos a esto sellador pimentado y le dejamos actuar durante un día. Para que empiece a aparecer y las imperfecciones que quedan al pasar al cinturón ambientado, le pasamos en ruido exterior, porque es más reciente, es en la humedad. Y dura mucho más, a las paredes con color, tratemos de ponerle un consejo, es ponerle pintura para pisos de color, que dura mucho más, alrededor de dos años, para que se empiece... Si no tiene humedad la pared, es muy difícil que se saiga y que se descascare. Es impermeable y es lavable. Dos cosas muy importantes, hiper importantes. Una vez que tengamos la pared ya pronta, podemos ver cómo va quedando el blanco de las paredes y esto es muy importante para darle una terminación adecuada.